La economía del fútbol hoy en día no es igual que hace 3 o 4 años ellos están manejando esto como si fuera 2016 no es de 2016 además James todavía es de Sao Paulo exacto, todavía no se ha podido desvincular de Sao Paulo 1.1 no ha podido todavía James es de Sao Paulo pero uno está pidiéndole 1.1 millones Sao Paulo no quiere dejar ir me ha acabado con un porcentaje es que eso es lo que estoy diciendo mira el tema de Sao Paulo no es tan sencillo como la gente cree porque yo te hice esa pregunta ayer pensando que todavía había la posibilidad obviamente de llegar al June que pasó con Sao Paulo porque yo no he visto por ningún lado que él ha arreglado su desvinculación con Sao Paulo hay un artículo con respecto a eso de la situación con James Sao Paulo no ha todo o sea James todavía no se ha podido desvincular de Sao Paulo él todavía no es jugador libre esto es lo que dijo Semana James Rodríguez no la tendrá tan fácil para irse de Sao Paulo esto fue publicado hoy hoy una semana después de iniciar negociaciones para la rescisión del contrato todavía no hay un final feliz mientras el volante cucuteño continúa de vacaciones con un viaje reciente a la ciudad de Barranquilla acompañado por el empresario equipo de Italia España ya ha llegado ¿qué hora fue Mateo? eso fue hoy no tiene la hora tengo información de ahorita hace unos minutos ok ¿qué dice? André Hernán periodista dice Sao Paulo y James se pusieron de acuerdo de forma verbal para firmar la rescisión del contrato esta mañana documentos están en manos de los abogados de las dos partes bueno esto es lo último eso seguramente significa eso seguramente significa que lo de James con uno de los dos clubes que están todavía en negociaciones con él que tengo entendido son Celta Vigo y Lazio uno de los dos está seguramente ya un poquito más adelantado para él finalmente concretar la desvinculación con Sao Paulo yo creo que es más por el lado de Italia porque le mandaron otra propuesta yo creo que sí pero yo creo que James está leyendo mal el mercado del fútbol internacional ¿por qué no tiene los equipos europeos con toda la plata? Fajal lo dijo en el video los de Italia se ganan 100 millones al año pero ¿por qué no tienen esa misma habilidad de comprar y gastar millones y millones de dólares como lo vimos antes de la pandemia? o sea antes de la pandemia vimos realmente si uno analiza los fichajes era algo completamente de loco o sea cada semana en los veranos tú veías un fichaje 50 60 millones de dólares y después veías el nombre del jugador y ni siquiera era un nombre reconocido a la vieja ahorita ¿por qué crees que empezó a comprar todos estos jugadores? porque muchos clubes a raíz de la pandemia quedaron entre otros y todavía se están poniendo al día entonces ¿cuál ha sido la apuesta de equipos como Elacio equipos como Celta Vigo equipos como Girona equipos como Villarreal invertir en la juventud no simplemente gastar la plata como si y contratar y menos contratando jugadores de la edad de James yo he escuchado de varios medios yo he escuchado de varios medios que la decisión y no solo el áxido he escuchado casi la misma cosa sobre todos los clubes que han estado interesados en James allá en Europa o es contratar James o es invertir en el proyecto juvenil que ellos tienen es uno o los dos y les voy a decir invertir en el proyecto juvenil en Europa es mucho más rentable que invertir en James porque James aunque sea un éxito James en Lazio que va a ganar Lazio con traer a James a largo plazo realmente muy poco oigan muy poco porque James no es un jugador Karina James no es un jugador que tú vas a poder vender en 2-3 años tiene 32 años lo más probable es cuando se vaya del equipo donde va en Europa si se va a Europa se va a ir gratis los equipos no reciben la mayoría de las ventas de las camisas entonces ¿cuál es el negocio con traer a James? realmente yo creo que no es factible especialmente con James pidiendo 3.5 millones si James llega a Lazio si James llega a Lazio Karina es porque James se bajó finalmente el bus o ellos subieron algo y Jorge Méndez o llegaron a un punto intermedio quizás a un punto intermedio pero Jorge Méndez ¿tú crees que es un representante que cobra un 5%? no No, 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 no.